con tormenta eléctrica, no se descarta. Medio nublado, con lluvia de manera ocasional para Guadalajara y 28 grados centígrados. 15 de mínima, suba 28 el jueves, cielo medio nublado, sigue la lluvia, la actividad eléctrica también hacia el jueves y viernes. Vamos a ver ahora hacia el centro de la República Mexicana. Vamos a seguir con el cielo medio nublado, nublado, variable, con lluvia, tormentas eléctricas en todo el centro y ni se diga en las playas del Pacífico. Huatulco, Acapulco, Siguatanejo, se mantiene con lluvia, Manzanillo entre los 32 y los 33 grados, 27 en Morelia, Querétaro con 26, con lluvia latente, también en Cuernavaca y en Tlaxcala. 27 grados en León, medio nublado, lluvia ocasional, no se descarta. Hoy se mantiene para el día de mañana con una mínima de 16 grados, sube alrededor de los 27 grados centígrados, mientras que en Puebla seguimos con 23 grados, medio nublado, con lluvia de manera ocasional, sigue 16 de mínima, sube alrededor de los 27 grados, medio nublado, con lluvia, actividad eléctrica, se extiende para el viernes, también con 27 grados centígrados. 20 grados en Toluca, medio nublado, con lluvia ocasional, 34 grados, Los Mochis, 35, soleado, y algunos chubascos para Culiacán y Mazatlán, alrededor de los 38 a los 33 grados centígrados. Y por último, hacia el litoral del Golfo y sureste mexicano, medio nublado, con chubascos o lluvia y tormentas eléctricas, valores entre los 23 en el caso de Jalapa, a los 31, 32 para Veracruz, para Tuxtla, para Campeche, 33 grados en Mérida, y también 32 se presentan para Cancún el día de hoy. Es el pronóstico que tenga un excelente... ...en Cuernavaca, 27 Morelia, 26 en Querétaro, 24 para el área de Tlaxcala. Nos vamos ahora hacia la zona de León, máxima 27, cielo medio nublado, lluvia ocasional, no se descarta actividad eléctrica en lo que resta de la semana actual. 23 en Puebla, durante la tarde de hoy, cielo medio nublado, esperamos que aumenten un poco las temperaturas los próximos días hasta los 27. 12 con 20 en Toluca, cielo medio nublado, lluvia ocasional, condiciones de actividad eléctrica. ¿Qué nos espera para Pachuca? Medio nublado, con la posibilidad de chubascos, máximas templadas entre los 22 y 23 grados durante la tarde de hoy, los próximos días. Zona de Texas, no se descarta lluvias para Corpus y Houston, atención, nubosidad presente y temperaturas hasta de 31 por la tarde, 32 en San Antonio. 35 para el área de las escasas nubes en Reynosa, Victoria y Tampico, con temperaturas cálidas hasta de 34. Norte y Altiplano, con escasa condición de nubosidad actualmente por las altas presiones o anticiclones, dominando las temperaturas hasta los 32 en Acuña y Piedras Negras, 28 en Durango, 26 en Saltillo, 26 en Zacatecas, igual en San Luis y el área de Aguascalientes. ¿Qué nos espera para la zona de Tijuana? Cerca de los 37 para Hermosillo y Ciudad Obregón, vuelve el calor a estos sectores, Oriente y Sureste Mexicano, con influencia de inestabilidad.